Hola, buenas, hola a todos y todas. Mi nombre es Carmen Máñez y soy la fundadora de CurlyMangue.com. Ya sabes que es un espacio creado para las mujeres que lo quieren absolutamente todo, mujeres que quieren salir de su bloqueo emocional, laboral, mental, mujeres que quieren aprender, quieren ser felices, quieren crear proyectos, pero sobre todo que quieren dejar un legado en esta tierra, ¿de acuerdo? Y para dejar un legado es muy importante la aceptación a una misma, es conocerse a una misma. Y de eso vamos a hablar de hoy, de la aceptación y de cómo dejar de medirnos bajo la mirada atenta de los que nos rodean o de la sociedad, ¿de acuerdo? ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque es difícil aceptarse a una misma cuando eres la minoría y ves un entorno en el que todo el mundo es diferente a ti, en el que el concepto de la belleza es diferente a la tuya, tu cabello es diferente al que tu cabello es diferente, tu cuerpo es diferente, tu cara es... todo, todo es diferente. Entonces empiezas a sentirte pequeña porque no te ves representada en ningún sitio, ni en un aspecto, ni te ves en una revista, ni en una televisión, ni te ves en las vallas publicitarias. Entonces empiezas a ser pequeña y te empiezas a plantear la idea de que quizás yo no debería estar aquí, quizás yo no soy tan importante, pero eso no es cierto, eres importante. Y a pesar de lo duro que sea vivir en un entorno condicionado a sentirte pequeña, que te conduces bastante pequeña, tienes que abrirte y crecer. Porque yo sé que como mujer afro he estado en tu misma situación, me he sentido pequeña, me he sentido rota, me he sentido que era invisible en la sociedad y eso me ha hecho no valorarme porque me he medido siempre bajo la mirada de otras personas en lugar de mirarme por dentro. ¿Y cómo he conseguido salir de ese círculo vicioso? Porque es un círculo vicioso en el que tú te metes, es decir, si tú no te valoras, los demás no te valoran, tú no puedes conseguir cosas, no consigues objetivos. Entonces llega esa vorágine de la depresión, de la tristeza, de sentirte y que no vales nada, que no eres nadie, que no eres importante y que no marcas diferencia en este mundo. Entonces hay que salir de este, hay que salir de este bloqueo. Y yo te voy a enseñar cómo. La primera norma es, número uno, nunca te juzgues bajo la mirada de los demás, ni siquiera de la familia, ¿vale? Ese es el punto súper importante. Punto número dos, nunca te compares con nadie porque tú nunca sabes el proceso de vida de esa persona. Punto número tres, todos tenemos derecho a equivocarnos porque todos tomamos decisiones en ciertos momentos en los que creemos que es lo correcto. Y hacemos lo que creemos que es lo correcto, aunque luego nos demos cuenta que metimos la pata. Ese es el punto número tres. El punto número cuatro es ayudarte a solucionar esa falta de autoestima que tienes, esa falta de motivación, esa falta de aceptación que tienes como mujer. Hazlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues te voy a ayudar a través de cursos y talleres en el que te voy a guiar, te voy a dar las herramientas para que tú misma descubras ese gran potencial que tienes dentro porque lo tienes. Eres capaz de ser creativa, capaz de amar, capaz de ayudar a los demás, capaz de dejar un legado en este mundo, un legado hermoso, un legado que los demás van a aprender. Quinto. Y la primera cosa que voy a hacer para que vayas trabajando en esa aceptación y en ese dejar de mirarte por el prisma de los demás es darte una serie de pautas muy sencillas. Y va a ser con un cuaderno, ¿vale? Este es un cuaderno. Un cuaderno normal, blanco, ¿vale? Que me compré el otro día en CaixaForum. Que me encantó, fui a ver Tosca, que es una ópera maravillosa de Puccini. Me emocioné, lloré. Fue impresionante. ¿Y qué tienes que hacer? Quiero que hagas tres listas. La primera lista va a ser de las cosas negativas que crees que tienes como persona. La segunda lista va a ser las cosas negativas que las personas han dicho de ti o que tienes la sensación que socialmente la gente piensa sobre ti, ¿vale? Y la tercera lista va a ser poner todas las cosas positivas que tienes tú, ¿vale? Y la cuarta lista, todas las cosas positivas que las personas que te quieren, que si las tienes en tu vida o gente que has conocido, ha dicho de ti. Vas a darte cuenta que la lista de lo que tú piensas sobre ti, la lista negativa y la otra lista negativa sobre lo que las personas piensan de ti, coinciden. ¿Por qué? Porque muchas veces, la mayoría de las cosas negativas que pensamos con nosotros han sido transmitidas, ¿eh? Desde que somos pequeños, por la adolescencia, hasta que nos hacemos adultas, por todos los comentarios negativos que oímos a nivel social, en televisión, las personas que conocemos o conocimos por la calle y todo eso llevan a componer, digamos, a componer una bola de masa negativa que se queda pegada a tu cerebro como un chicle y es la que tú luego te haces tuya y repites continuamente. Esas cosas negativas que tú tienes, esas dos listas, quiero que por cada cosa negativa pongas algo positivo en las dos listas. Cada cosa negativa pongas una cosa positiva. De esa forma, todo eso lo vas a transformar. Si no sabes cómo ponerlo, si no sabes si poner un negativo positivo, pregúntate cómo mejorarías esa cosa negativa que tú crees que tienes. Si tú realmente te das cuenta que después de hacer estas listas, alguna de ellas son actitudes que tú tienes o digamos comportamientos que tú tienes, ¿cómo puedes cambiar esos comportamientos? ¿Cómo puedes cambiar esos pensamientos si son propios? Porque algunos de la lista negativa serán propios también. ¿De acuerdo? Y este es el primer ejercicio que te voy a mandar. Ya sabes que puedes inscribirme a infocurlimange arroba.com ¿De acuerdo? Eso es todo por hoy. Recordad que vais a tener un vídeo todas las semanas, los martes, los martes de momento. Vamos a ver si lo ampliamos a los viernes. Veremos cómo respondéis a este vídeo de los martes. Y vais a tener todos possemanales, lunes y jueves. ¿Vale? Porque ahora estoy saturada de trabajo y estoy montando los talleres y los cursos. Pero no quiero dejar de hablar con vosotros todos los días. Os expliqué también en este último apartado que muchos vídeos han desaparecido porque esta página realmente, este proyecto está teniendo ya dando su forma total. ¿De acuerdo? Para convertirse en un espacio especialmente para la motivación y el apoyo a vosotras las mujeres. Esas mujeres que yo, son como yo y que me veo reflejada en ellas y que yo sé que yo he estado en la misma situación que están ustedes ahora mismo. y estoy aquí para ayudaros, para empoderarlos, para motivarlos, para daros esa fuerza que si nadie os la da en la vida o todos los días, yo estoy aquí para darosla porque sé que la merecéis y sé que con un poquito de ayuda, un poquito de empujón, podéis hacer cosas impresionantes y podéis dejar un legado para otras mujeres inimaginable. así que esto es todo por hoy. Muchas gracias. Recordad que podéis ver mis cursos en kurlimangue.com y nos vemos la próxima semana. Un besito, os quiero y sí, el afro ha vuelto porque hace muchísimo calor para llevar trezas. Espero que os haya servido este video y nos vemos pronto. Un besito, chao.